Nuestro queridísimo Lucio Muñoz, preparado desde hace unos minutos. Bienvenido a este, tu programa, Lucio. Buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches a todos. Muy buenas noches, pues queremos compartir contigo y con todos nuestros telespectadores una noticia. El Gobierno plantea una caza de brujas en las empresas que respalden a los medios no afines. Se lo comentábamos al inicio del programa. Al final, la consecuencia de todo lo que hemos vivido de esos cinco días que el tipo se ha tomado para él, que vuelvo a insistir, prueben a hablar con su jefe, por favor, y díganles que se van a tomar cinco días para reflexionar sobre si el trabajo que le da su jefe vale la pena, porque es lo que ha hecho este Mantecas con nosotros. Tomarse cinco días para pensar si el trabajo que le damos es guay o no es guay. El plan Sánchez de acabar con los bulos y la desinformación alerta a los grupos de interés de los medios de comunicación. Moncloa mantiene el silencio sobre esta estrategia. Cuéntanos, Lucio, ¿qué podemos esperar de esta noticia que es tremenda a las empresas que respalden a los medios no afines? Es decir, te cortan el grifo de la publicidad y no hace falta que les diga nada, ¿verdad? Exactamente, María José. Lo que ha hecho Sánchez estos cinco días es planificar la instauración de una dictadura comunista al estilo venezolano. Se está protegiendo él y está protegiendo a su mujer. No está protegiendo a la democracia ni al Estado de Derecho. Está protegiendo la presunta corrupción de su mujer y que no aparezca él, por supuesto, como cooperador necesario de esa presunta corrupción, si en el caso que se demostrara vía judicial. En cuanto a lo que me has comentado, María José, pues evidentemente es una estrategia política para asfixiar económicamente a los medios de comunicación no afines. Si se persigue a las empresas que financian estos medios, pues evidentemente, con malas artes, estos medios quedarán sin poder ejercitar la libertad de prensa. Por supuesto, es una estrategia política enmarcada en otra triple estrategia más global, gubernamental, que es intentar controlar a los jueces, al Poder Judicial, a la prensa y ahora a las empresas que financian a esta prensa no afín. Por supuesto, es una triple estrategia anticonstitucional, porque evidentemente incumple el artículo 20 de la Constitución que contempla la libertad de prensa. Incumple el artículo 38 de la Constitución también, por supuesto, que contempla la libertad de prensa. Y, por supuesto, y más importante aún, incumple la Constitución, porque la Constitución alude al artículo 166, 97 y 117, que plantea que somos un Estado de derecho, España es un Estado de derecho y, evidentemente, hay una división de poderes. Todos estos artículos los incumple con esta triple estrategia. ¿Pero qué intenta con ello? Tanto asfixiándolas a las empresas que financian los medios de comunicación, como intentar eliminar estos medios de comunicación y, por supuesto, controlar la justicia. Esta triple estrategia que he comentado anteriormente. Pues simplemente lo que he dicho al principio de mi exposición. Está intentando salvar tanto la corrupción de su mujer, presunta corrupción de su mujer, como su presunta corrupción. Porque si a su mujer se le prueba vía judicial que ha incumplido la ley, evidentemente que ha cometido delitos de los que se le acusan, es decir, corrupción en los negocios y tráfico de influencias, pues, evidentemente, el segundo paso es Sánchez. Porque nadie se puede imaginar que esta señora puede hacer lo que ha hecho de modo solitario, de modo unilateral, unilateral, individualmente. No, tiene que estar coordinadamente con su marido para hacer todos estos presuntos, para cometer todos estos presuntos delitos. Y, repito, en el caso que se demuestre que los ha cometido, que todavía no se ha demostrado. Y, por último, el presidente también ha aludido al incumplimiento de la ley de publicidad institucional. Lo primero que tenía que explicar es por qué el Gobierno le ha dado 14 millones de euros a Broncano para que ensalce los supuestos logros de Sánchez. Esto sí que es incumplir la ley de publicidad institucional. Y, sobre todo, ya hay una ley que protege esta publicidad institucional que se ha aprobado por el Parlamento Europeo en abril, que se titula la nueva ley de libertad de medios de comunicación. En esta ley, todas las instituciones públicas, todas las comunidades autónomas, todas las administraciones locales, autonómicas, incluso el Gobierno, tienen que publicitar a quién se destinan los fondos y por qué. Porque no olvidemos que Sánchez ha acusado a las autonomías del PP y a algunos ayuntamientos del PP de incumplir esta ley. Bueno, pues, evidentemente, a través de la nueva ley que ha aprobado el Parlamento Europeo, pues el primero que tiene que dar explicaciones es el Gobierno en función de los intereses que le llevan a aportar 14 millones de euros al programa del señor Broncano para ensalzar los supuestos logros, entre comillas, porque no ha realizado ninguno, del Gobierno. Y, sobre todo, en contraposición del programa de Pablo Motos, que es independiente. No es el señor Broncano. Una vergüenza. Indignante e indecente. Bueno, si me permites, un último apunte. Este último apunte está en relación con la oposición. Ha tenido que ser manos limpias un sindicato a la sociedad civil la que interponga la denuncia, que todos sabemos, contra Begoña Gómez. ¿Qué está haciendo el PP, que no llama todavía a Begoña Gómez en el Senado a declarar? Y también Vox está un poco oculto. La oposición es la que tiene que defender la democracia y el Estado de Derecho en España. Y no tiene por qué adelantarse un sindicato, la sociedad civil, estando dos partidos políticos que lo pueden hacer y pueden tener iniciativas. Está claro. Está claro, Lucio. Muchísimas gracias por tu aportación y por tu análisis. Y por esa observación sobre que haya tenido que ser un sindicato, que por cierto, podían haberle puesto ahí, echarle un poquito, unas poquitas más de horas, ya que lo hacemos. Porque la verdad es que la chapuza ha sido de vergüenza. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos lo han hecho y supliendo a una oposición que lamentablemente Lucio Muñoz quizás no exista en España. A lo mejor el problema troncal, el problema capital, no sea lo que tenemos el gobierno. Quizás el problema es la falta de oposición. Lucio. Yo creo que también, María José. Coincido con tu diagnóstico y con tu análisis. Pues qué triste, querido mío. Te envío un abrazo enorme, que tengas muy buen fin de semana y muchísimas gracias por tu análisis. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y feliz fin de semana para todos.